Bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial donde explicaremos la edición básica de un audio en el programa Autacity. Vamos en primer lugar a explicar la forma de cargar el archivo de audio al programa. Vamos al menú archivo, importar audio, el comando corto de esta acción es las teclas Ctrl Shift más la letra I, archivo importar audio, vamos a cargar una pista y tenemos cargada la pista musical en este caso. Una segunda forma de cargar la pista es teniendo por ejemplo abierta la carpeta donde están nuestras pistas y arrastramos directamente hacia el programa. Observamos que ha cargado la pista musical y tenemos básicamente dos bandas sonoras, de esta manera podríamos cargar nuestros archivos entonces tenemos en principio tres formas de hacerlo con el comando archivo importar audio, con el comando corto Ctrl Shift más I o arrastrando la carpeta directamente hacia la banda sonora o hacia la ubicación de las bandas sonoras. Debemos diferenciar entre archivo importar y archivo abrir. Vamos a seleccionar archivo abrir, seleccionar una pista musical y al abrir esta pista se abre de forma individual en otro proyecto, es decir que tenemos dos proyectos de audio en proceso de edición. Entonces si vamos a abrir pistas musicales o pistas de audios, efectos, voces, etc. en un mismo proyecto tenemos que hacerlo desde la opción archivo importar y no desde la opción archivo abrir, ya que como observamos, los abrirá individualmente como proyectos precisamente individuales. Bien, básicamente cuando nosotros tenemos unos audios acá en proceso de edición, vamos a observar algunos aspectos, sin necesidad de reproducir, por ejemplo, nosotros podemos visualizar los niveles de volumen de una pista de audio. Por ejemplo, en esta parte observamos que el volumen de la pista es un poco más bajo, en esta parte es más alto, porque las ondas sonoras se elevan un poco más y así sucesivamente podemos hacer un análisis del volumen de las bandas sonoras sin necesidad de reproducir. Ahora bien, vamos a colocarnos al inicio de la pista, para eso nos movemos al inicio de la pista y damos un clic. Si queremos comenzar exactamente en la posición cero, presionamos el botón ir al inicio, para que la reproducción comience desde cero. Vamos a reproducir. Como escucharon, se han reproducido las dos pistas de forma simultánea, dado que están en la misma posición. Por default, en cualquier editor de audio, las pistas van a caer de esta manera, es decir, una sobre la otra o viceversa, y eso nos va a indicar visualmente que al reproducir, ambas se van a reproducir de forma simultánea. Si nosotros quisiéramos que las pistas se reproduzcan de forma individual, tendríamos que hacer una acción que permita mover esta banda sonora a la posición seguidamente después de, por ejemplo, esta primera. Para eso, entonces tomamos en Audacity la herramienta de cambio de tiempo, que nos permite desplazar la banda sonora hacia el final. También podríamos hacer una pequeña mezcla, acá, este tramo está terminando la pista sonora 1 y está entrando la otra, vamos a escuchar. Escuchamos que se ha creado una pequeña mezcla en esta parte, pero si quisiéramos que sonaran individualmente, es decir, sin esa mezcla, simplemente movemos la banda sonora a la posición inmediatamente donde termina la otra. Esta posición es ya una decisión particular a la hora de editar el audio. Nosotros podríamos crear esta mezcla, podríamos esperar a que termine y comience inmediatamente la siguiente, o dejar un pequeño espacio de silencio entre ambas bandas sonoras, que es lo que normalmente ocurre, por ejemplo, con los discos musicales. Vamos a explicar entonces ahora formas de reproducir nuestro audio. Si nos colocamos ir al inicio, de nuevo el botón ir al inicio y presionamos en nuestro teclado la tecla o barra espaciadora, el audio se reproduce, podemos presionar también el botón play, y también podemos reproducir en un punto determinado del audio, observen como con el mouse nos movemos en la línea de tiempo en la parte superior acá, y por ejemplo, si quisiéramos que se reproduzca en el minuto 1.30, simplemente damos un clic, y se reproduce en ese punto. Entonces tenemos varias formas también de poner a reproducir la pista o banda sonora, recapitulando, botón play, barra espaciadora o con el mouse en la línea de tiempo directamente dando un clic en la posición en que queremos que se reproduzca el audio. Cuando nosotros estamos reproduciendo un audio, podemos verificar los niveles de salida del volumen del audio. Vamos a observar cómo se mueven nuestros monitores en la parte superior. Este es nuestro monitor de reproducción. Bajamos el volumen o subimos Por ejemplo, hemos bajado el volumen de salida de la bocina, pero observen ustedes que el monitor nos sigue dando información de que el audio está saliendo sin problemas. De igual forma, si tuviésemos que grabar, tendríamos un monitor de grabación que lo vamos a explicar en un video posterior, cuando estemos hablando de la parte de grabación. Entonces, hemos explicado acá, en principio, varios aspectos, uno, cómo cargar las pistas o bandas sonoras, cómo desplazarlas adentro de la edición, es decir, cómo poderlas mover de una posición a otra con la herramienta de desplazamiento o cambio de tiempo. Hemos visto también cómo poder reproducir el audio, las formas de reproducirlo, y a manera de introducción en este tercer video del curso básico de edición de audio, les explicamos también el funcionamiento de la herramienta de selección. La herramienta selección es la herramienta que por default está activa al abrir el programa y como su nombre lo dice, nos sirve para seleccionar. Por ejemplo, yo voy a seleccionar este tramo y ahora voy a reproducir con cualquiera de las formas, play o barra espaciadora. En este caso lo hago con la barra espaciadora. Al reproducir, se reproduce el área seleccionada, es decir, que puedo agregar a las formas de reproducción que explicamos antes, una adicional que es seleccionando el área que queremos que se reproduzca. En otras palabras, se selecciona solamente un tramo del audio y se reproduce. En este caso escuchamos que se reproducen ambas bandas sonoras porque también se reproduce lo que está en la parte inferior. Entonces agregamos una forma adicional que es seleccionar. La herramienta de selección no nos sirve solamente para reproducir, también podemos hacer otras funciones, como por ejemplo, vamos a suponer que quiero copiar este tramo de audio. Lo selecciono, voy a mis herramientas, le doy copiar, voy a colocarme por ejemplo aquí al final y pego el tramo seleccionado y echo un duplicado de esa selección que hice. Siempre dejando seleccionado el área, ahora lo voy a borrar con la tecla suprimir y borro. En otras palabras, la herramienta de selección nos va a permitir hacer ciertas funciones en el proceso de edición de nuestro audio. Vamos a explicar para finalizar este video introductorio, otra herramienta de las opciones o que nos pueden funcionar con las opciones o con la opción de selección. Por ejemplo, seleccionamos este tramo de audio y vamos a utilizar el botón recortar audio fuera de la selección. Quiere decir que fuera de lo que esté seleccionado se va a recortar o borrar en otras palabras. Doy clic y observen que se ha borrado lo que estaba antes y después de la selección. Si quiero regresar esto que acabo de borrar, lo hago con el botón rehacer o deshacer, dependiendo del caso. También puedo en esta área seleccionada crear un espacio de silencio y eso lo hago con el siguiente botón. Observamos el área que estaba seleccionada no se ha borrado, sino que se ha creado un espacio de silencio, lo que indica que sigue formando parte del tiempo total de nuestro audio. Nuevamente voy a deshacer, comando control Z o el botón deshacer para poder regresar nuevamente el tramo borrado. Bien, esos son algunos de los elementos básicos en principio que vamos a explicar en este video. En la siguiente parte continuaremos explicando algunos aspectos básicos del proceso de edición. Nos vemos en el siguiente video y no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir actualizaciones. Gracias por ver el video. ¡Gracias!